yo estoy ahora mismo parqueada en el parqueo de la escuela de bellas artes donde está el parque iberoamericano donde me apegué a grabar algo de trabajo duré solamente una hora y están mis pertenencias en el carro y me robaron me robaron mi cámara la cámara con que le ha costado mucho a mi familia tenerlo con la que nosotros trabajamos robaron un trípode de una amiga y lo robaron hay una cámara aquí atrás pero que yo ahora mismo parqueada en un lugar donde vienen miles de familias dominicanas donde estoy parqueada frente a una escuela de artes que yo ahora mismo como yo consigo mi pertenencia como yo la consigo qué pasa ahora